Más o menos de las 18 va a venir el pelotazo, con pie derecho va a la orden de Reyes, pelota que caerá a la olla, pelota buscando el primer palo, arriba de cabeza El número 9 me parece, se elevó en el área, chica no pudo marcar la línea de 4, se elevó arriba, cabezazo tremendo para que busque el ángulo superior derecho, el arquero de Paganso, y lo gana, lo gana estudiante Celtala señores, 1-0 ahí está, va la pelota de Carajal, le pegó al arco bueno, pelota buscando el área señores, se va de esquita el lunes, pelota arriba el estudiante es el palo